Pero ahora, como bien adelantabas, Gaby, vamos a profundizar uno de los títulos que dábamos hace un rato que tiene que ver con este hallazgo del Ministerio de Educación, de estas páginas de Facebook donde se ofrecían títulos secundarios y terciarios truchos para estudiantes. Y para hablar de ello estamos en comunicación con el Ministro de Educación, con Juan Pablo Ligmayer. Buen día, Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Andaluccio, al gusto de saludarlo, a vos, a Gabriela, siempre. Gracias. Bueno, ¿cómo llegaron con esta información y qué medidas están tomando desde el Ministerio? ¿Fueron a la justicia en un principio? Bueno, ¿cómo llegamos? Llegamos por la decisión, por la decisión firme de establecer lo que llamamos justicia educativa. Yo te diría el más importante que tenemos la docencia. Eso se manifiesta de distintas formas. Una de ellas es una transparencia cada vez mayor y, bueno, aplicar todo el peso de la ley. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. En este caso, digamos, a través de fomentar, digamos, la denuncia, recibirla, procesarla, de malas prácticas, por decirlo de manera elegante, en rigor de verdad, es un delito de lo que estamos hablando. Hipotéticamente, nosotros recibimos una denuncia y presentamos de la justicia todos los elementos que están a nuestro alcance, absolutamente todos, para que se avance. Entonces, esta es la situación. Ahora, el principio de la unidad es justicia. En política pública, traducción y transparencia, y luego en la aplicación de la ley, esto es su rigor y es nuestra capacidad, digamos, de organismo de control. En este sentido, y bueno, aplicar la ley, defender a la docencia y tenerse una vida. No es lo mismo el que hace la cosa bien que el que hace la cosa mal. Una pregunta, ministro. Bueno, a ver, la metodología esta era, según lo que saben, directamente uno pagaba y le entregaban el título o se daba alguna capacitación y el título no tiene validez y es trucho. Le pregunto para que se entienda, no sé si comprende la pregunta. Bueno, aquí, digamos, en principio, yo quiero destacar en principio porque lo que hace el ministerio es actúa en cuanto recibe, digamos, la demanda y presenta ante la justicia. La justicia tiene que dictaminar la culpabilidad o no, ¿no es cierto? Siempre eso queda claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros presentamos? Un modulo operandi de ofrecer de manera ilegal títulos de distintos niveles que luego, obviamente, algunos son títulos que se pueden haber utilizado para trabajar. Se ofrecía licencias también. Claro. Esto es lo que entendemos. Esto es lo que nosotros hemos presentado. Luego viene la investigación que tiene que decidir. No, no, pero yo digo, justamente, pero el modulo operandi era sin que se... Digamos, cómo se llevaba a cabo esta estafa a las personas que algunas de ellas, de buena fe, han sido engañadas. Claro. Claro, claro. A mí me parece que es importante justamente eso, ¿no? Poder saber si hay gente que fue de buena... Pero realmente no lo escucho. Me escucha mal. Bueno, ahí vamos a tratar de mejorarle el retorno, ministro. A ver si nos puede escuchar un poco mejor. Me parece que lo que vos le preguntabas al ministro está relacionado con si se cursaba, digamos, si había algún cursado que tenía un título que no era válido o si directamente le entregaban el título trucho. Bueno, ahora vamos a mejorar y vamos a retomar la comunicación, ¿eh? Perfecto. Directamente, porque si no nos escucha el ministro no podemos charlar con él. Bien, de acuerdo con, entonces, el equipo legal del Ministerio de Educación recibieron una denuncia, es lo que está publicado hoy en la Gaceta y pueden ver la nota ahí también, de una publicación o varias de Facebook que ofrecían títulos secundarios o terciarios para salidas laborales rápidas que no serían en instituciones legales ni avaladas por el Ministerio de Educación, ¿no? Claro, claro. Por eso lo que le preguntábamos al ministro, Gaby, que me parece muy importante. Sí, sí, sí. Seguramente ahora cuando retomemos lo va a explicar. Porque si hay una violación más importante a la buena fe de los estudiantes o de quienes contrataron este servicio educativo, si efectivamente se dictaba algún tipo de capacitación y los títulos que se daban no eran válidos o si directamente no se daba nada y también hay una complicidad de quienes los obtenían y solo buscaban el título. Claro, recordemos que también el ministerio venía advirtiendo de estas situaciones, el año pasado había sucedido con títulos también en docentes, entonces la revisión de todas estas situaciones tiene que ser permanente. Ministro, ¿nos escucha ahora? Sí, disculpe. No, por favor, no, disculpe usted. Retomar la comunicación. No, por favor. No, no, decíamos que por ahí era importante el modus operandi porque la violación a la buena fe de los estudiantes, por decirlo de alguna manera, es mayor si es que se le daba todo un curso y un dictado y no tiene validez ese título o si hay cierta complicidad también entre quienes obtenían esos títulos sin hacer absolutamente nada, sin tomar ninguna capacitación, ¿me entiende? Por eso le preguntaba si sabían cuál era el modus operandi. Yo recuerdo lo decía recién Gabriela, nosotros esto no es un hecho aislado, nosotros ya hemos llevado adelante un trabajo muy importante en el cual se ha revisado una sesión de casi cuatrocientos certificaciones de puntaje que no habían cumplido el procedimiento adecuado y sobre eso hemos bajado todo el peso de la justicia, insisto, porque estaba comprobado y en ese caso, en aquel caso se pudo comprobar algunos casos de complicidad de quienes solicitaban los títulos. Ahora, quiero ser claro sobre esto, en esta instancia nosotros hemos presentado para que la justicia investigue, que es el rol, aquí hay que ser muy respetuoso, de los roles institucionales de cada poder, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y de cada organismo. La justicia debe investigar y debe investigar a fondo, es lo que nosotros los docentes queremos. Lo que los docentes queremos es justicia educativa y es transparencia. Luego, ¿qué hacemos? El ministerio expresa nuestra voluntad. Presenta, actúa. Luego, de la investigación se van a ir derivando las cosas como la que va a opresión, es decir, ya la trama es del modo operandi, digamos, de cómo esto era posible. Lo que no podemos permitir es que sean cosas fuera de la ley. Eso no vamos de ninguna manera a permitirlo. Mi ministro, ¿y cómo puede hacer un estudiante o un profesional que quiera hacer un curso que duda de alguna capacitación que se ofrezca para tener la certeza de que esa capacitación es válida o que el título es válido? ¿Hay alguna manera relativamente sencilla de poder conocer eso? Hay dos aspectos. El primero es la oficina de títulos del Ministerio de Educación. Sí. Entonces, ese es el punto, ese es tanto accesible, nosotros hemos hecho un ministerio de lo que se llama políticas abiertas, digamos, que pueden ingresar de manera muy fácil y muy admirable a través de las redes, a través del e-mail y demás, y después pueden hacerlo personalmente, ¿no es cierto? Hay gente que prefiere hacerlo personalmente, en este caso la van a tener como corresponde en lo que es la sede del ministerio en Avenida San Luis Parque. O sea, yo me llego por ahí, me llego por el ministerio, o mando un mail o algo por las redes sociales y me contestan, y me dicen, ¿esa institución está avalada o no está avalada, o ese curso está avalado o no está avalado? Efectivamente. Bien. Estamos en el marco de lo que son las políticas de transparencia de estándares internacionales, y también en qué sentido. Les digo esto a punto, y de paso les doy una primicia, de lanzar un sistema integrado integrado, de gestión educativa, desarrollado por los mejores técnicos acá en Tucumán, que le va a dar a las personas la capacidad de tener digitalizados sus expedientes. Ya estamos en el expediente de 9.300. Perfecto, perdón. Eso va a hacer también que vos puedas hacerlo de manera mucho más ágil, y bueno, esto es una fuerte política de transparencia, porque vos sabes que el registro y las cosas informatizadas no dejan lugar o reducen al máximo la maniobra de gente que, insisto, actúa al margen de la ley, y el Ministerio de Educación cumple la ley. Ajá. Y, ministro, ¿dónde podemos denunciar si vemos por ahí este tipo de avisos extraños o dudosos, al menos, en Facebook, en alguna red social o en algún cartel en la vía pública? Con respecto a los títulos, la oficina de títulos. Con respecto a una denuncia, digamos, si se comunican con ustedes, se la deriva a lo que es el área de despacho, que fue precisamente nuestro director de despacho, el doctor Franco Benditi, quien hizo la denuncia ayer. Correcto. Gracias, ministro. Buen día. A ustedes, por favor. Hasta luego. Bueno, ahí explicaba el ministro Juan Pablo Lickmayer, el ministro de Educación, cómo se está llevando adelante esto, dijo que ahora actúe la justicia, y bueno, adelantó algo muy importante, la digitalización de todos los legajos y la posibilidad de que estén allí, la de toda la comunidad docente, me imagino, según lo que dijo, que esto va a permitir menos problemas y más transparencia en todo lo que tiene que ver principalmente con junta de clasificación, con cursos y demás. Y algo muy importante que dijo el ministro también es que esto podría ser un delito, no solo el que está vendiendo, sino también el que presenta un certificado apócrifo, fuera de la norma, fuera de la regla. Así que, bueno, a prestar mucha atención. Con el camino corto, ojo. Exacto, sí. A prestar mucha atención a esto porque, bueno, puede terminar en la justicia, ¿no? Tal cual. Sí, sabemos. Una picardía, entre comillas. Claro, si nos ofrecen hacer el secundario en un año, ¿sí? O el título sin hacer nada. No, sin hacer nada, claro. Vamos, sabemos que estamos haciendo algo que no es correcto. Exacto, exactamente. Bueno.